Bueno, yo empecé a interesarme en la política en la campaña presidencial de 1958, cuando se presentó don Eduardo Frei Montalva, y fui freyista, muchacho joven, participaba en las actividades callejeras y me sentí lentamente incorporado un poco a esa actividad porque veía a don Eduardo con una visión del país y con un entusiasmo que realmente a mí me tenía muy comprometido. Bueno, me fui a trabajar al teniente, ya me hice dirigente sindical, e ingresé al partido efectivamente ya teniendo ese cargo. De manera que además de la cosa política probablemente tal y de lo que representaba desde el punto de vista social y esa visión de un país grande con mejor porvenir, yo creo que también influyó en mí el hecho que él era cristiano y era católico. Y yo me sentía muy ligado a eso, de manera que eso me reflejaba también en su actuación. Fui militante del partido por indicación desde ese momento de un dirigente de mi zona, el exdiputado y exsenador don Ricardo Valenzuela Sáez, él me llevó, fui candidato derrotado en una elección para concejales por la comuna de Machalí, pero eso me dejó también más vinculado al partido. A pesar de haber sido derrotado, mantuve de todas maneras los vínculos con el partido. De manera que fue una transición muy simple, muy fácil, que se dio para mucha otra gente en esa época también.